Muy buenas a todos y seguimos de la sofá, si veréis lo que me ha pasado, os vais a reír, esto ya lo he hecho, lo he hecho todo, pero tengo que cargar la partida porque me faltó una cosa y no voy a dar marcha atrás, y ahora otra vez tengo que hacer esto, así que si veis que no veo el vídeo porque ya he visto la cinemática, por ver, bueno. No tienen volante, van con mandos. Espera, ¿es auténtico? No creo que lo sea, los dejaron en la luna, eso creo. Tengo que tener que hablar con todos los cohetes. Toma dato curioso, oye, pero ¿cómo sabían? Oh, porque llevaron las muestras a la nave, y las salirían después, digo yo. Espera, ¿es auténtico el último? Vale, ¿y ahora? Dímelo tú. Ah, pregunta. No lo sé. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Ah, fácil. Vale, luego venimos aquí. ¿Cuántos libros has leído sobre el tema? Venga, Joel. ¿No es increíble? Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto esto? No lo sé. La gente de tu época... Lo tenía chupado. Bueno, en comparación, claro que sí. O sea, no había necesidad de ir al espacio, pero lo hicieron. Con un... Con un par. Con un par. No hay chica. Ya lo pillo. Bien. Caray. ¡Hola! Yo antes he cogido este, yo ya sabía que lo he dicho antes. Yo creo que viene a ser el mismo que el otro, son los mismos. Yo no sé, he cogido este antes y, oye, pues ya tengo los ojos este también. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tierra los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. Bueno, pues mientras pasas estos momentos que no he visto, voy al lavabo. Porque vayas, es que yo también, la manera cala que tenía. Hace impresionante. Ya. Pero bueno. T是我 así. Toute nombres estómicos. El vídeo nuestroップ. Te da,λ premium. 2 minutos, 5 minutos de la hora. Esto está en Apolo 11. ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma Volví Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo Sí Me Bueno, seguimos Mira, qué chulo Vale, ahora lo que tenemos que hacer es Por aquí hay una puerta Vamos a abrirla Y ahora Embombado Genial Es un bombado y pasa a mí que nos ha tirado Vale Vale Hablamos con esto Y aquí hay una carta Que es saura Qué casualidad que es una carta de dinosaurios, ¿sabes? Pero bueno Dice Es un caparazón de un anquilosaurio y la velocidad de un velocirrastro Una regla fuminable, sin duda La Society of Champions cuentan con una estrategia Mantenerla en calva y a salvo hasta que haya peligro Hasta allá Y ahora Y ahora Era por ahí Vale Vale Al otro lado de la puerta El último grito La mujer a las que torturamos se ahogó en su propia sangre Hay cosilla que podemos coger Los desagrados que se colaron en el campamento solo querían comida La gente de la furgoneta lo encerramos y lo casseamos El niño que corrió hacia la explosión no pudimos detenerlo No hay Fuera Queríamos acabar con el sufrimiento Queríamos establecer a la humanidad Cada vez que sacrificábamos algo Los líderes repetían Merecerá la pena Ahora nos hemos disuelto Sin nada que demostrar tras lo que hicimos Creí que venir aquí Podría despertar algo Con un propósito A mi padre le encantaba traerme aquí Es uno de los primeros recuerdos que tengo antes del brote Antes de que pensase toda la cualidad y salvajismo Pero estos recuerdos solo aumentan mi enfado Ya no quiero permanecer en este mundo No quiero aceptar en lo que me he convertido Ya, pasamos por aquí Y se acaba el capítulo Putos animales falsos Y ahora, no está hecho Y ahora Están todos los objetivos Y ahora, no solo Ni hace que me hubiera Y ahora, no solo No es realmente Dale, no me lo voy ¡Es bueno! Fotos animales Prezas que tuvimos ¿Qué ha sido eso? Es algún animal. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Venga. Y ya está el día 2. Ahora en este capítulo va a haber 15, 16, 18, 19. 19 coleccionados. El siguiente video ya lo grabaré sin luz. Oye, sin luz, sin... Sin mi cámara, porque como veis ya no hay luz. No tengo foco y demás. Y veo para qué. Bueno. Bien. Dice que ahora tenemos que salir del escenario. Está aquí. Y salimos. Ya está escondicionable por lo que he tenido que hacer todo otra vez. Vamos a ver. Que lo encuentro. En el mostrador. Como ya sé dónde no tengo que ir. Vale. Ay, mira, aquí estaba. Mi cago en la leche. Ah. Esto era. Morten. Ah, hay que ver, Morten. Este yo no sé quién es. Es un... Es un... Bueno, es neutral, parece. Mort Márquez. Cuando tenía 16 años, Mort Márquez pasó 10 días en coma tras un horrible accidente de tráfico. No recuerda nada. Excepto visiones de un esqueleto con capa dándole una guadaña. Al respetar y matar sin cara a su gato, descubre su habilidad para hacer que cualquier ser vivo al que toque, se marchite y muera. Tanto la socialista y o champion como Spark lo buscan. Los primeros esperan mantenerlo alejado de la gente. Los segundos pretenden usarlo para investigar su arma biológica. Morten busca respuestas. ¿Por qué lo maldijeron con los poderes tan macabros? A ver cómo es. Vale. Por esta carta es del día 1, pero nosotros la hemos cogido aquí cosas que pasan. Y por eso es por lo que yo he tenido que empezar. Bueno. Y yo andé buscándolo como un loco. Me cago en la leche y estaba aquí. Y él pasó de largo 20 veces. Bueno. Ahora sí que sí, tenemos que subir a la emisora. Estaba por aquí la emisora, ¿no? No. Coño, pues se lo he hecho antes. No, pues por aquí. ¿Un poco? Hola. Ah, parece por aquí. Oye. ¿No estoy irresistible? Claro. ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto. La antena. Oyeron lo del colegio. Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto dos. Repito, preséntense en el puesto dos. Confírmen. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el seis. Hay un montón de actividad en el dos. Supongo que será su base. Un montón. Eso ayuda. Oye. Anoche fui... idiota. Sí. 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 Llegan informes de bajos en el 14. Que todas las unidades informen. Cambio. Aquí el 13. Unidad Lima cerca. Cuántos Scars hay. Cambio. Parece que no hay Scars. ¿Es lo de Scars? ¿Qué será? Un intruso solitario? Tommy. ¿Y el 14? Ah, pues... No estoy del todo segura. Vale. Prueba. Si esto es el 7. El 12 debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Hildrest. Vale. Lo encontraré. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. Te darás suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Qué mona. Por Dios. Qué mona. A ver. Vale. Hildrest. ¿Seguro que es aquí? Sin duda es aquí. Vale. La secuencia... Tiene que ser Tommy. Vale. Aquí. Y aquí. Cogemos la carta. De... Wachumero. Wachumero es. Wachumero. Este ex empresario ganó su fortuna al crear la línea de ropa urbana, el vestido del universo TM. Pero... Desmotivado. Decidió retirarse a los 32 años con la intención de viajar por el mundo para extender el mensaje de la desmercantilización. Desmercantilacidad. Esto. O sea. Se ha alcanzado por un rayo dos veces en la cima de una montaña de Perú. Obtuvo la habilidad de invocar visiones con el sonido de su tambor si único. Con el ritmo adecuado, sus visiones pueden alterar la realidad y dar vida a los sueños más imprendecibles de la gente. Bueno, ya tenemos a Wachumero. Wachumero. Qué bueno. Vale. Tenemos que entrar en... Remedios naturales. Ah, aquí está. Entramos. Bien. Quedemos por aquí. Aquí. Muy bien. Ahora tenemos. ¿Qué más? Ah, ya puedo. A ver. Tengo 42. Y este punto. Ah, ya no puedo. Pues ya tenemos que devolver otra vez a este. Este es 40. Ah, mira. A ver. No, no lo sé. Pero vaya, pero que supongo. Ah, ya se puede entrar por aquí. Hay que ir más de esto. Esto está ahí. Aquí hay de eso. Que voy a... O sea, cosillas. Y ya puedo coger esto. Muy bien. Una habitación bloqueada. Eso está ahí bien. Muy bien. Ahora sí. Volvemos a la calle. Principal. Y ahora hay que entrar en Majestie. Aquí está. Sí que hay recursos aquí. En la habitación trasera. No da reclutamiento de los lobos. Buena tontería. Yo ya tenía eso. Pero bueno. Está lleno. Sí, pero aquí no hay nada, ¿no? Ahora para acá. Parece que no hay mucho más. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Y aquí vamos a acabar el capítulo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente. Adiós.